Ella es Javiera. A ella le gusta la naturaleza, las plantas y los animales. También el mar, las algas y la vida marina. Javiera sabe que de las algas y los sedimentos fósiles viene el petróleo. Ella sabe que dependemos de los combustibles fósiles para vivir. Obtenemos de ellos energía, materiales y productos químicos que nos ayudan en la vida diaria. También sabe que los combustibles fósiles se agotarán porque no son renovables ni sustentables. Además, causan problemas de contaminación al medio ambiente. Nosotros podemos hacer algo. Aquí, en la región del Bío Bío, en ella cultivamos grandes extensiones de bosques. Son recursos renovables, sustentables y si se le aplican nuevos procesos tecnológicos, pueden entregar materiales, combustibles y diversos productos químicos. En la Universidad de Concepción se investiga cómo a partir de árboles, algas y residuos agrícolas, es posible obtener productos similares a los que tanto necesitamos hoy. El desarrollo de estos productos de origen natural está creando una nueva bioeconomía. Una economía circular, de productos de base biológica que pueden ser renovados en un ciclo sustentable en el tiempo. La bioeconomía estará muy presente en el futuro de Javiera. Un futuro con todo tipo de productos innovadores. Por ejemplo, ¿sabías que a partir de la madera se pueden desarrollar textiles y fabricar ropa? O que a partir de algas y plantas se puede producir comida saludable, nuevos medicamentos y energías limpias. Las tecnologías innovadoras son una oportunidad para crear nuevas empresas, nuevos puestos de trabajo y crecimiento sustentable en el tiempo. La bioeconomía se está instalando aquí, cambiando nuestra forma de pensar. Es la fórmula para potenciar nuestro futuro. Participa de esta iniciativa en la región del Bio Bio. Sé parte del nuevo mundo de la bioeconomía. Participa de esta iniciativa en la región del Bio 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 Bio